Es decir, que pueda verificar, que pueda auditar todo el proceso de conteo oficial de las elecciones de este 20 de octubre. Todavía en este momento el cómputo oficial se está desarrollando, pero nos interesa como gobierno que todo el proceso tenga la transparencia necesaria. Somos los más interesados en que se contabilicen todos los votos de las bolivianas y las bolivianas. La Organización de Estados Americanos aceptó la solicitud de Bolivia que pidió auditar los comicios del pasado domingo, dejando claro que los resultados serán vinculantes para ambas partes. El conteo rápido en el país tiende a confirmar la reelección del presidente Evo Morales en primera vuelta, lo que desencadenó protestas en el país, críticas en el exterior y la convocatoria a una reunión extraordinaria del organismo continental. Sea cual sea el resultado, nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado y ratificamos que la transparencia es importante y estamos a la espera de que concluya el proceso de conteo en los nueve departamentos del país. En horas de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales se reunió con representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, embajadores de Perú y Alemania, a quienes se les explicó sobre las dudas del proceso electoral. La reunión sostenida, se ha aclarado todas las dudas, las consultas que tenían los diferentes observadores internacionales, se ha dado respuesta a los temas que a ellos les preocupaba y pues ha sido una reunión bastante productiva. La Organización de los Estados Americanos convocó a una sesión de su consejo permanente este miércoles en Washington a pedido de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela con el representante de Juan Guaidó para abordar la situación en Bolivia.